Hola chicos, hoy les traigo la receta de rollos de ribay en salsa cremosa Aquí están los ingredientes De todas formas, se los dejo en la descripción del video Lo primero que tenemos que hacer es cortar dos agitimientos Yo utilicé los colores amarillo y rojo Y los corteamos un poquito solo con un poco de aceite No le vamos a agregar condimientos todavía Posteriormente, lo que hacemos es adobar nuestros bistecs Como ven aquí, tienen que hacer lo más finos posibles para poder enrollarlos sin dificultar Les agrego un poco de aceite de oliva Posteriormente vamos a machacar unos 5 o 6 dientes de ajo Y se los vamos a colocar Como al machacar los ajo ya tienen sal, lo que vamos a agregarles ahorita es pimienta Y solo con esto entonces vamos a hacer que el adobo esté bien en todas las partes de nuestra carne Como lo pueden ver ahí Para hacer nuestros rollos, lo primero que vamos a hacer es utilizar salami Como se ve en las imágenes Vamos a colocar los ají salteados Y en la esquina vamos a colocar el pedazo de queso En este caso ocupe goga Y con un palillo pues sostenemos fuerte Para que no se abra el rollo Y así sucesivamente vamos a hacer con todos Hasta que estén listos En este caso me midieron para 5 Voy a acompañar también con unos bonitos fritos Que voy a hacer en la freidora de aire para no utilizar aceite En un sartén lo ponemos a cocer aproximadamente unos 10 minutos Y para acompañar nuestra carne vamos a hacer una salsa Con leche evaporada, salsa de tomate, crema de leche También le voy a agregar un poco de hierbas finas Y le agrego también unos cubitos de caldo de pollo Para que tenga un sabor más fuerte también Solo dejamos cocer aproximadamente unos 10-15 minutos y listo Así es como queda Y ya para la decoración de nuestro plato Aquí están nuestros rollos Nuestra salsa por arriba Miren que rico quedó La decoreré con perejil de la compañía con bonitos fritos y arroz blanco Espero les guste Chao